Nunca, no se encarina el olor, se encarina el olor. Se, se encarina. Mmm, chico, qué olor que hay, me parece que el salón se va a dar. Me parece que el salón se va a dar. No le pusieron en el olor un chavo olor. Chau, chau. O no le digan que tomaron, chavo olor. A por ahí le digan, chau, 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 chau olor. Chau, 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 chau olor. Aquí está, el arte de malestar. Es para el olor, que está libre, ¿no? Está libre. La balanza está libre, bueno. Olor a perros. Con esto, ¿eh? Yo me lo viso, sonrisa de sangre. ¡Oh! A los perros, ahí está. Opa. Con esto, esto rocea la cama. Rocea la cama, la escucha del perro. Ya está muera. Cuando se sube el perro, con esto, el perro, le va a solucionar dentro de esto y chau olor, desaparece. Desaparece, no lo tapa, no es un perfume. Es ausencia del olor. El más bello de los perfume es la ausencia del olor en los seres vivos. ¡Claro! ¡Exactamente! ¡Muchillos! ¡Muchillos! ¿Entonces? ¡Muchillos! ¡Ah! ¡Sí! 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 Gracias.